Me voy a poner... Si no me voy a explotar el celular, un momento. El celular olvidate porque... Por lo editás. Cocarbón, mi socio es Ale Mourinho. Nosotros empezamos Indigo con un foodtruck, en realidad, que eso no lo habíamos charlado. Empezó siendo un foodtruck, en realidad con un perfil más de venta directa de café como bebida, junto a él y dos amigos del colegio. Y después lo continuamos ya yendo para el lado del perfil de tostar café y probar café, que fue en realidad, así empezó la marca en sí, tuvimos un poco de exposición en el tema de los foodtrucks y demás, pero después la realidad es que se fue yendo mucho más para el lado de lo que es tostar café y probar café, que es lo que más nos interesaba hacer, y lo que más nos apasionaba en ese sentido, de poder trabajar con varios puntos de venta de cafeterías y distintos emprendimientos que fueron surgiendo con tema café de especialidad, que por suerte también ha estado creciendo mucho. Indigo es una empresa proveedora de café de especialidad. Nosotros nos dedicamos a proveer café de especialidad y no solamente llevar el café a la cafetería, sino al local, al restaurante o al punto de venta gastronómico que sea, sino también todas las otras cosas que representan ser un proveedor. Es decir, tener un servicio mucho más amplio que solamente tostar café, que es algo que cuando nosotros empezamos estaba faltando bastante en el mercado, ahora están empezando a surgir otros tostadores que están buenísimos también, porque hay buena calidad de café, pero quizás esa pata de proveer café y tener un servicio más integral hacia los locales estaba faltando. Era simplemente un buen producto, pero que le faltaba toda la parte de atrás. Y nosotros, desde que empezamos, siempre fue el concepto, la idea y seguimos por ese lado. Es decir, tener logística propia, tener un servicio tanto en la parte de administración como comunicación y marketing también propio, y laburar mucho en ese sentido. Obviamente hacer toda la parte productiva de nosotros. Y además, servicio técnico para las máquinas, es decir, todo lo que conlleva el servicio para una cafetería y no solamente irles y dejar un buen producto, que por supuesto que nos dedicamos a tostar el mejor café que podemos encontrar en el mercado. Sí, en realidad, cuando yo cursé, yo soy licenciado en gastronomía, y mientras estaba cursando la facultad que hice la carrera en la UADE, empecé a trabajar como mi primer trabajo, a los 17 años, ni bien terminé el colegio, empecé la facultad en una empresa de café. Entonces, eso fue como mi primera experiencia, tanto laboral como con café. Y si bien después me desarrollé más en la parte de operación gastronómica, es como que siempre estuve muy relacionado al mundo del café, y fue una experiencia que me gustó mucho y un mundo que me encantó, porque era una manera de relacionarse con la gastronomía, pero desde otro punto. Si bien la gastronomía me sigue gustando de la misma manera y me he desarrollado en otros lados, el punto de estar en el café fue algo que surgió en esa primera experiencia, después continuó. Y hoy más o menos estamos en unos 70, 80 clientes por todo el país. También laburamos mucho con el interior, que eso nos ayudó mucho a abrirnos puertas y siempre le dimos mucha importancia al lugar con el interior del país. Inclusive tenemos dos o tres provincias con las que estamos empezando ya con distribución por allá, que está buenísimo, con distribuidores. Y acá también, obviamente, laburamos mucho en Buenos Aires, pero siempre le dimos mucha importancia a salir, sobre todo de capital. Obviamente que el crecimiento del café de especialidad y la cantidad de locales que han ido creciendo fue más que nada en Buenos Aires, pero la verdad que hay que darle más importancia a fuera del país y siempre intentamos hacerlo. Fuera del país, no, fuera de Buenos Aires. Bueno, es el segundo commodity a nivel mundial después del petróleo y sigue siéndolo hace un montón de tiempo. Y tiene toda una cultura que conlleva un montón de cosas y a nivel producto es súper interesante, porque pasa por un montón de manos, un montón de procesos, viaja por todo el mundo, es muy loco todo lo que representa el café a nivel producto, recontra interesante. Yo, si bien estoy más en la parte comercial y de coordinación general por ahí entre los sectores, Ale, mi socio, está más en la parte de producto y capacitación. Siempre estamos leyendo y catando café y probando y volviendo a tostar y probando otro y viendo cuál podemos traer distinto, todo el tiempo analizando también costos, saber cuál podemos traer que sea la mejor calidad que podemos llegar a encontrar en el mercado, por ahí traer menos bolsas, pero poder venderlo, venderlo para un precio menor, sacar menos rentabilidad de ese café, pero poder venderlo para que esté en el mercado, que está buenísimo. Ahora, por ejemplo, estamos sacando una Etiopía, que es un café que está bárbaro. Estamos también trabajando con una gente de Costa Rica, a ver si podemos traer directo de Costa Rica, que acá en el mercado prácticamente hay muy poquito café de Costa Rica, ahora creo que ningún tostador está trabajando. Entonces, bueno, esas cosas, la verdad, que le damos un montón de importancia. A mí esa es la mejor parte de Indio, porque fue capital propio, pero ni siquiera fue capital. Es decir, nosotros empezamos tercerizando nuestro tueste. Al principio ni bien empezamos, hicimos un diseño de lo que queríamos para nosotros, para nuestro café, pero después fue pegar una etiqueta y salí a vender. Es decir, me llené el auto de café, como siempre cuento, y salí a vender a cafeterías, a conocidos y demás. Yo, al cursar gastronomía en la facultad, también tenía mucha gente relacionada al mundo, había trabajado en el mundo de la gastronomía antes. No es que entré de cero, pero sí con el tema del café era salir a vender. Y el capital fue las primeras compras de café, y con lo que compramos primero para salir a vender, lo vendimos, volvimos a comprar, y así empezamos. Y la realidad es que ese fue el capital inicial. Después tuvimos la suerte de conseguir un lugar de la familia de mi socio para estar como centralizados en una oficina, que también nos dé una exposición y una estructura, que al principio no teníamos, era estar dando vueltas y reunirnos en los locales. Pero la realidad es que a nivel inversión fue solamente, fue propio, pero haciéndolo con lo que vendíamos. Es decir, lo que generábamos nosotros fue todo lo que hoy en día es índigo, que para mí eso es, creo que es nuestro mayor orgullo, es lo más valorable de todo, que nosotros empezamos a fuerza de laburo y de meterle en base a lo que soñábamos hacer. Sí me podría trascender a mí, a mí como marco, como socio fundador, pero índigo como marca me parece que es importante que siga con los valores que nosotros le dimos, y creo que sin nosotros sería complicado de seguir logrando eso. Me parece que tiene que ver con eso. Si nosotros podemos dejar ese legado a nivel valores de lo que nosotros queremos como concepto de índigo y de, no sé si la palabra es misión, visión y tanto este tema, sino más un tema de valores y de concepto, quizás sí, pero lo veo muy complicado porque sí es necesario en el mercado de hoy en día porque está creciendo mucho el mercado de café de especialidad, el mercado de café en sí, y recién empieza, recién empieza y es clave que nosotros estemos. Así que, sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!